¡Oh! La universidad en Among Us se ve completamente diferente. No hay estudiantes aquí. ¡Todo está vacío! Ya sé. Cancelaré todos los requisitos de inscripción. Lo dejaré al destino. Empecemos la lotería. Estudiante número uno. ¡Wow! Entré en la universidad. Estudiante número dos. ¿Dónde estoy? Número tres. Y cuatro. Escogeré uno más. ¡Hola a todos! La clase está comenzando. Pero no hay suficientes lugares en la universidad para todos. Así que, ¿quién es el impostor? ¡Es Phil! Su tarea es graduarse y obtener un premio. Me encantan los chicos malos. ¡Oh! ¡Phil! Envuelve corrector en arcilla. Dale forma como un bote de combustible. Haz un patrón con una herramienta de modelado. Agrega una manija. Cúbrelo con pintura acrílica. ¿Por qué estás borrando el nombre de Jack? ¡Se está convirtiendo en un fantasma! Oye, ¿por qué yo? Stacy, este será nuestro secreto. ¡Oh, Phil! Sí, pausa para almorzar. No tengo nada. Yo tampoco tengo nada. Hay una lonchera en el escritorio del maestro. Revisaré lo que hay adentro y averiguaré quién es el impostor mientras estoy en eso. Corta una mano de papel de espuma. Adjúntalo a papel de espuma 3D. Pégalo a la tapa de una lonchera. Colórealo con pintura acrílica. Pega un título impreso. ¡Un sándwich! ¡Perfecto! Entonces, ¿quién es el impostor? ¡Me va a descubrir! Stacy, cariño, ¿puedes traernos unos bocadillos también? ¡Por supuesto! ¡Bien hecho! Bradley se acerca a un asteroide. ¿Dónde está? ¡Algo se cayó! Tomaré los sándwiches. ¡Esto es para ti, Phil! ¡Gracias! Julia, ¿por qué no comes? Eso es sospechoso. No tengo hambre. En su lugar, jugaré en mi teléfono. Voy a cortar los cables y... ¡Oh! Lo siento, Phil. No te vi allí. Solo estaba revisando la electricidad. Algo se desconectó. Vamos a encargarnos de esto juntos. ¡Oh! ¡Un puntero! ¡Debemos correr! ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! Stacy, el puntero nos llevó hasta allí. ¿Qué debemos hacer? No sé. Solo estaba dibujándome a mí misma. Y a Phil. Eso es lo que sucede. Una caja de lápices con panel de control. Haz agujeros en el tablero de espuma. Pega una pegatina. Corta los agujeros de la pegatina. Pon botones. Fíjalo a una base de tablero de espuma. Coloca el panel que tienes en un estuche metálico para lápices. Cubre el lado con una tira de papel de espuma. Completamos la tarea. ¡Chócalo cinco! ¡Lo logramos! El tema de nuestra clase es la forma correcta de presionar el botón de reunión de emergencia. ¡Qué aburrido! ¡Me voy a quedar dormido! ¡Por fin es hora del descanso! Lo aprovecharé mientras nadie me vea. La mejor maestra se convirtió en la peor. Arreglaré la sonrisa. Y agregaré un bigote elegante. El impostor completó su misión. ¡Clase, comencemos! ¡Mi diploma! ¿Quién hizo esto? Voy a llegar al fondo de esto. ¡Botón rojo! ¡Julia! ¿Qué es eso que tienes? ¡Sabotaje! Traza el contorno de una imagen reflejada en el interior de una funda de teléfono. Colorea con pintura acrílica. Aplica un fondo en la parte superior. ¡Julia es la impostora! ¡Eso no es mío! ¡Me inculparon! ¡Julia, relájate en el espacio exterior! Así que Julia y Jack están afuera. Regresaré pronto. Dibuja un personaje del juego en notas post-it. Corta siguiendo las líneas. Agrega detalles. Haz diferentes personajes. Quedamos tres. Si no soy el impostor, entonces debes ser... ¡Phil! ¡Eres el impostor! ¡Bradley, detente! ¡Tú eres el impostor! ¡Ten! Demuestra que estoy equivocado. ¡Desaste de la basura! ¡Fácil! Puedo completar esta tarea fácilmente. ¡Hecho! ¿Viste eso? ¡No soy el impostor! ¿Quién me tiró basura en la cabeza? ¡Oh no! ¡Corran! Tenemos una invitada en nuestro examen. Se graduó el año pasado. Nombre clave, Reina Luna. ¡Tanta gente! ¡Phil, tú primero! El tema de mi presentación es cómo engañar a todos cuando eres un impostor. Creo que este tema será muy relevante en un futuro próximo. ¡Muy lindo! Hiciste un gran trabajo. Y te mereces este casco. Úsalo con orgullo. ¡Siguiente! Soy Stacy y mi presentación es sobre... ¡Vamos, chica! Mi presentación es... ¡No puedo pensar con claridad! Stacy, es suficiente. Toma asiento. Bradley, eres el siguiente. Entonces, mi presentación es... ¡Oh no! ¡Mi trabajo! ¡Está destruido! ¡Qué desastre! ¿Quién hace un examen así? ¡Fuera del aula! Pero Phil puede quedarse. ¡Ups! ¡Chicos, lo siento! Tienes un gran potencial. Me di cuenta de inmediato. Me han pasado cosas raras en la luna. ¡Qué aburrido! ¿Cuándo terminará esto? ¿Y quién es? ¡Así que tú arruinaste todo! ¡Phil, dame ese perforador ahora mismo! ¡No sé qué es! ¡No perteneces en la luna! Haz un agujero para un perforador en espuma de poliestireno. Agrega tiras de cinta. Píntalas de amarillo. Agrega tiras negras. Cubre el interior de una media esfera de plástico con pintura roja. Pega el perforador con pegamento caliente. Conecta todas las piezas. Aquí hay un trapeador. ¡Limpia aquí! ¡Impostor! Voy a averiguar quién eres. Sin importar lo que cueste. Pero voy a necesitar ayuda. ¡Hola! Estoy esperando. Se supone que nadie debe vernos. Aquí está su caso. Aquí está el dinero. Es un placer hacer negocio con usted. Ahora voy a revelar la verdad. ¡Ajá! ¡Eres tú! ¡Lo sabía! ¡Botón de reunión de emergencia! ¡Sé quién es el impostor! ¡Oh! ¡Stacy es la impostora! ¡Cómo te atreves! ¡Lo ayudé todo este tiempo! Haz un megáfono con arcilla polimérica. Agrega detalles. ¡Hornea siguiendo las instrucciones! ¡Pega un bolígrafo! ¡Colorea con pintura acrílica! ¡Definitivamente es él! ¡Mi retrato! ¡Phil! ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Yo? ¡No! ¡Votaremos por ti! ¡No quiero ir allí! ¡Mis mejores graduados! ¡Estoy tan orgullosa de ustedes! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación si te gusta jugar a monos. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom. ¡Suscríbete al canal!